... Las 12 de mediodía con 29 minutos en todo el país. Móvil en vivo, Florencia, adelante. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, seguimos recorriendo distintos puntos del departamento, aquí con Marcelo Birrum detrás de cámara. Y verán que nos trasladamos ahora a otro lugar completamente distinto. Ahora estamos rodeados de deporte aquí en Punta Sport para contarles una historia particular, una historia realmente admirable. Presentamos a Maximiano Villabona, que así como lo ven, acaba de recorrer kilómetros y kilómetros recorriendo el país, distintos departamentos del país en patines. Aquí tienen la imagen de los patines que recorrieron estos kilómetros, que ahora nos va a estar contando cuántos kilómetros fueron, cuánto tiempo tardó, qué departamentos recorrió y demás. Y además estamos con Joana Danuante, que es propietaria de Punta Sport, que además, ya les adelanto, va a tener un premio para el deportista. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su tiempo y felicitaciones por esta iniciativa, esta travesía. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la nota. Gracias a Joana y a toda la familia de Rollerbrake, de acá, de Punta Sport, que me recibieron espectacularmente. Estuvimos conversando muchísimo acá, contando la historia también. Y bueno, agradecidos. Bueno, antes que nada, vamos a contar a la gente la historia. ¿Cómo surgió esta idea de hacer esta travesía en patines? Y la idea surgió porque realmente me gusta hacer aventuras de todo tipo. Hace mucho tiempo que patino y, bueno, nunca había hecho alguna locura, como todos lo han llamado, en los patines. Y bueno, surgió la idea de, yo soy de 33, surgió la idea de hacer una travesía y que en un principio me dije, bueno, me voy a ir hasta Montevideo, en Rollers. Y después, bueno, le fui dando forma y dije, bueno, ¿por qué no hacer algo que sea realmente grande? A ver, me puse a ver cuál era la ruta más larga del Uruguay y, bueno, ahí descubrí que la ruta 3, que va desde Cuaraim hasta Montevideo, es la ruta más larga del Uruguay, con 630 kilómetros. Y ahí surgió la idea de, bueno, de recorrerla toda en su totalidad y, bueno, planificar un poco eso de a dónde llegar cada día y cómo hacerla, porque mi idea también era hacerla de una forma distinta, hacerla con una mochila, con una carpa, quedándome en donde me agarre la noche, contactándome con la gente y, bueno, así salió, ¿no? ¿Cuántos días de travesía fueron? Fueron 14 días que recorrí muchos departamentos. Arranqué por allá por el sábado 26 o 27 de junio y me llevaron dos semanas y, bueno, sin saber, me gusta mucho el tema de la incertidumbre que te da la aventura. Lo podría haber súper planificado y haber dicho, bueno, hoy me quedo acá, mañana me quedo allá, pero no, a mí me gusta salir y, bueno, ver con quién me voy a encontrar, qué amistades me voy a hacer, porque ese viaje, lo que me dejó, aparte de la satisfacción de haber llegado, me dejó una cantidad de conocidos, de gente que me abrió las puertas, de que me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a Montevideo en roller? Vení, vení, vamos a tomar un café y me contá. Eso fue lo que realmente me llenó del viaje, aparte de, bueno, de haber llegado y haber dicho, pa, se puede y lo logré y lo logré con unos patines que no son los indicados para hacer ruta y lo logré con una mochila que pesa 10 kilos y pasando a veces días con mucho, la ola de frío esa que hubo. ¿Lluvia te agarró en la ruta? Sí, por suerte lluvia fuerte no, pero sí llovizna, sí, una llovizna de esos días que de llovizna fría, fría, sí. Lo bueno es que, es que roleando, este, bueno, entrás en calor e iba transpirando, lo malo era que no podía parar, porque paraba 10 minutos y me congelaba. Contame, ¿qué llevabas en esa mochila? Lo básico, lo básico, realmente poco. Llevaba 16 ruedas, que era lo que, creo que de las cosas que más me pesaba, llevaba una carpa, una colchonetita de esas bien finitas para que no pese, llevaba una bolsita de agua caliente chiquita, un jarrito que hacía de jarra, era de aluminio para calentar agua, pero no mucho más, muy poca cosa, algunos, este, algunas cosas de primeros auxilios, por si caía, por si me pasaba algo, y sobre dormir, no, no mucho más, eran pocas cosas. ¿Y cómo terminaron esas piernas después de tanto, tanto patinar? Vos sabés que, todos me preguntan eso, y realmente las piernas no las sentí tanto, más sentí los hombros de la mochila, de cargar la mochila, que las piernas. Igualmente, hubo un día en particular que hice 67 kilómetros, una cosa así, y me tocó muchísimo viento en contra y muchísimos repechos, que, bueno, ese día, al otro día estaba, me dolían muchísimo las piernas. Igualmente, yo cada tres días intentaba, en uno, descansar, o sea, hacer un día de descanso en algún lado. Un día justo me tocó en Daimán, así que, bueno, me metí en las termas y estuvo... Para relajar, divino. Exactamente. Y, bueno, en Daimán también conocí unas personas espectaculares que me abrieron las puertas de la casa para que me quede esa noche. Estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Cuántas fueron las cantidades de horas máximas que hiciste sin parar, digamos? Y no fueron la mayor cantidad de kilómetros, pero creo que estuve sin parar como ocho horas. Sí, parando, o sea, había muchas cosas que te hacían parar el cansancio, pero parar un ratito, no sé, cinco minutos para descansar un poco y seguir. Pero, más que nada, el tránsito. Pero, muchas veces, en muchos lugares no había banquina y, bueno, tenía que ahí estar controlando que el que venía de frente, el que venía de atrás y, obviamente, que el que viene en rola es el que se tiene que tirar a la banquina. No hay otra. Así que, bueno, eso era lo que me hacía parar cada tanto, pero fueron como ocho horas, sí, sin parar. Bastante intenso. Y algo que destacaba, perdón, antes de empezar la nota, es que estos patines, ven que tienen dos ruedas, fueron adaptados, porque en realidad son patines para cuatro ruedas. Exactamente. Estos son unos patines de la marca Rollerway, que pienso que por eso también aguantaron tanto palo, pero, bueno, no son los que realmente se aconsejan para este tipo de travesías. Con este tipo de travesías se hace con una rueda muchísimo más grande. Y, bueno, ¿por qué tiene dos ruedas? Porque, en realidad, este patín es para una rueda chica, para andar acá, para hacer piruetas, para hacer saltos. Y yo le adapté una rueda un poquito más grande para que me rinda más. Entonces, al adaptarle a una rueda más grande, no le pude poner las cuatro porque se chocaban entre sí. Entonces, bueno, quedó con dos y, aparte, le tuve que gastar un poco con un cuchillo e irle comiendo un poco la parte de arriba para que entre bien la rueda y poder hacerlo de esa manera. Son los patines que tuve siempre, así que, bueno, no estaba bueno también dejarlos afuera de esta travesía. Bueno, ¿el próximo desafío ya adelante o ahora a descansar? No, ahora a descansar, ahora a descansar. Pero en cualquier momento me salta la térmica y salgo a hacer alguna locura. No las planeo mucho, pero salgo, sí. Bueno, por otro lado vamos a conocer, me cruzo por aquí atrás para no cruzarme por enfrente, de Joana, ¿no? Esto de cómo llega la historia de Maxi a tus manos y el apoyo de Punta Sport. Bueno, en realidad, primero que nada, un placer haber conocido a Maxi. Un ser realmente maravilloso porque lo que a nosotros más nos impactó también, más allá de esta travesía, es la sencillez, la humildad con la que la construyó. Cuando vimos los patines que utilizó, más allá de que son de nuestra marca, un patín, como él comentó, que lo adaptó, en realidad nos contó que lo calentaba el cuchillo y trataba de adaptar todo para que entraran esas dos ruedas que eran más grandes. A nosotros como familia, la familia Rollerley, nos tocó el corazón, dijimos, lo tenemos que invitar a nuestra casa, conocerlo, que nos transmita desde nuestra propia casa a su experiencia y con esa humildad que él tiene y cómo se quedaba debajo de un puente a dormir en un gallinero y sus patines con él. Bueno, nada, para nosotros fue maravilloso. ¿Cómo nos enteramos? A través de las redes. Las personas nos empezaron a mandar mensajes y, bueno, nos empezamos a seguir su historia y en cuanto terminó lo invitamos a estar con nosotros y, bueno, conocerlo personalmente, más que nada. Bueno, ¿todo esto fue documentado? ¿Se podrá ver? ¿Hay material audiovisual sobre esto que se podrá ver en algún momento o fue más que nada para la experiencia también? No, no, quedó en las redes, quedó en mi Instagram personal, ahí en las historias destacadas. Iba posteando todo el tiempo, el minuto a minuto y todo lo que pasaba. Por eso creo que fue más que nada también que, bueno, que la gente se metió más porque era muy real. La gente me decía que no termine porque se me termina la serie de Netflix para seguir todos los días. Entonces, no, pero quedó ahí documentado. Recordamos tus redes sociales para quienes quieran chusmear sobre este recorrido. Maxi Villabona, es el Instagram ahí. Bueno, muchas gracias a ambos por su tiempo. Felicitaciones por esta travesía, por este desafío, la verdad, que sin duda contagia, ¿no? Y habla de animarse a recorrer el país de una forma distinta. Exactamente, muchas gracias. Y bueno, eso, ¿no? Animarse con lo que sea. La cosa es animarse. Si tenés un sueño y querés cumplirlo, no importa con qué, no importa si no es el mejor implemento lo que tenés, pero podés salir y podés hacerlo. Capaz que no lo hacés tan rápido, capaz que no llegás tan lejos, pero podés hacerlo y lo podés disfrutar. Yo no hice esta travesía con los mejores patines, sino que los hice con mis patines, con los que tenía y con los que quería y con los que me acompañaron tanto tiempo. Y bueno, lo logré con ellos. Y bueno, van a seguir conmigo también. Así que agradecerle también a la gente de acá que me llamó, que me hizo venir a conocer este lugar espectacular y a conocer la familia, porque esto es una familia y realmente vale la pena. ¿Y en qué te volvés a 33? En combi, en combi. Yo ando en combi. Soy un viajero de combi. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros de aquí continuamos con ustedes, Marcelo, y nos despedimos. Les deseamos un muy buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes. Muy bien, Florencia. Muchas gracias. Buen fin de semana también para ti, para Marcelo. Gracias por el trabajo de hoy y de toda la semana. Ahora vamos a invitarlos a compartir un trabajo desde la ciudad de Aiguá, que tiene que ver con la escuela número 15 de Paraje Rural Sarandí. En el mes de noviembre se cumplen dos años del voraz incendio que consumió las instalaciones de la escuela número 15, ubicada en el Paraje Rural Sarandí de la ciudad de Aiguá. Esta escuela, que en ese entonces atendía a 17 niños, funcionaba además con un sistema de internado, cuyo nombre es Convivir, albergando allí 12 niñas, tanto de Maldonado como de Aiguá. En su momento, el hoy diputado Eduardo Línger, junto al concejal del municipio de Aiguá, Winston Guerra, habían realizado varias gestiones para su recuperación, por lo cual hoy nos comunican que dicho centro educativo avanza firmemente en la recuperación edilicia. Si bien aún no se manejan fechas, se está muy próximo a su total recuperación, ya que están en la etapa de ver mobiliario y demás materiales para su puesta en funcionamiento. Ahora quiero decirles que Benoit Audífonos encuentra su mejor solución para la pérdida auditiva en la calle Dodera 515, esquina Ledesma. Benoit Audífonos, grupo francés con más de 30 años de trayectoria en Europa, ofrece un servicio integral para su audición por cuatro años. Estudios auditivos y consultas sin costo, teléfono 42230255, benoiaudifonos.com.ui, no dude en consultar. Nada más, hasta aquí llegamos, gracias por habernos acompañado, les deseamos un excelente fin de semana, que lo puedan disfrutar en familia, tranquilos, aprovechando hacer un montón de cosas que tienen atrasadas. Cuídense mucho, por favor, debemos seguir en esta política de cuidarnos entre todos. Que pasen bien hasta el lunes. ¡Ch comentarios!